Vamos a partir un nuevo programa de Bernardo Higgins Informa, esta vez Bernardo Higgins Radio, que va a ser nuestro programa de hoy y vamos a repasar informaciones del colegio, vamos a conversar con ustedes sobre sus distintos hobbies, vamos a conversar también sobre la actualidad del país, que me imagino que como buenos periodistas infantiles han estado al tanto de todo lo que ocurre en Chile, y vamos a tener la visita de un profesor que se maneja en radio, que conduce programas de radio, que relata fútbol también, que a muchos de ustedes les va a gustar seguramente, que es el profesor Guillermo Fredes, así que va a estar con nosotros acompañándonos en la conducción de este programa. Profesor. Muchas gracias Hassan, el gusto de estar acá nuevamente en Bernardo Higgins. Higgins Informa. ¿Cómo sería un gol de Chile clasificándonos al Mundial? Sería bueno, a ver, imaginemos una jugada. Elijan un jugador que hace el gol. Claro. ¿Alexis? Ya, Alexis Sánchez. Eugenio Mena viene por el sexto de izquierdo jugando la pelota ahora con Eduardo Vargas a la pausa. Del once de la selección nacional, Campetea, Zig Zaguía, Isola de Coral, el pase buscando a Humberto Saso, está en la media luna de área, el pase ahora pasa el proyecto de licencia, ya que puede estar, Sánchez y el tercero, Sánchez y el tercero, vale mi gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chile! ¡Alecci Sanchez en el minuto 45 de la segunda parte! ¡Delegó con pierna adrita! ¡Abajo arrasante! Nada pudo hacer el portero colombiano Y Chile que se va a Brasil 2014 Le gana por 2 a 0 Sí, le gana por 2 a 0 La selección de Pequemar Chile ya está en Brasil del próximo año Algo que tengan que contarnos De la última semana ¿Alguno de ustedes participó en el Simpsé? ¿O saben resultados del Simpsé? A ver, cuéntanos tú Que fue el primer Simpsé que yo tuve Y fue Igual fue alguna pregunta difícil Y Pero estuvo bien ¿Te sentiste bien preparado? Sí ¿Cuáles fueron las preguntas difíciles? No, es que Igual nos preguntaban cosas Del cuerpo ¿El cuerpo como ciencias naturales? ¿Ejercicios matemáticos? Sí, también nos tocó matemáticos Lenguaje No solamente de las asignaturas clásicas Se vive en el colegio también Tiene que haber un especial respaldo A las actitudes artísticas De los alumnos Eso es súper importante Todo lo que es cultura y arte A ver, Cata, te vamos a dejar Para que nos cuentes primero ¿Cómo surge este gusto por el canto? ¿Cómo te han apoyado? Y que nos cantes algo también Primero yo empecé a cantar Bueno, lo principal es que mi mamá me hizo cantar Después hubieron Aquí hubieron Festivales también El Festival de la Voz En el cual yo me inscribí Y gracias a Dios he ganado Los dos concursos Puedes cantar un poco, ¿no? Espera, ya leí una pregunta Que quería hacer Benjamín A ver, a ver Benjamín Pregunte usted ¿Te preguntes cuál fue tu primera canción favorita? Esa la pregunta a Benjamín Mi primera canción favorita fue El vestido azul Que también es de Benjamín Por ahora vamos a partir contigo Cántanos alguna canción Lo que más te guste a ti Eh, Bellito ¿Ya? Ya Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo Mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Mientras se prepara Felipe La idea de este programa Como decimos Es entregar noticias al colegio Y que todos participen Es un programa Eh, un programa radio Un programa relajado Un programa donde vamos a entregar información ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a entregar?